Desde el bullicio urbano hasta los rincones más remotos de la naturaleza, hemos explorado cada fascinante aspecto de nuestras plumíferas compañeras. Despejamos el mito de que solo con un título en biología o alguna ciencia, te puedes sumergir en esta apasionante aventura. La observación de aves está al alcance de todo, sin importar su formación académica. Comencemos con el equipo. Los binoculares son tus ojos para explorar este universo. Con un simple ajuste, te adentrarás en el mundo íntimo de las aves, descubriendo detalles que nunca creíste posibles. Pero la aventura no termina ahí. Elevar la mirada con el telescopio te permite un acercamiento increíble. Puedes descubrir el vuelo majestuoso de águilas y la danza de las aves que pintan el lienzo del cielo con sus movimientos gráciles. ¿Y qué tal capturar esos momentos para la eternidad? La fotografía de aves te permite no solo observar, sino también compartir la magia de tus encuentros con otros. De hecho, en el club sí habemos biólogos, pero está muy padre porque son muchas diferentes profesiones de mis compañeros y amigos. Entonces eso también enriquece como la actividad y ellos pueden subir las listas. También no necesitan conocimiento o formación de biólogo. Lo único es que entre todos nos vamos ayudando para que sea correcta la identificación. Porque el propósito también de estas bases de datos es que la información sea correcta, esté validada, esté verificada. Hay revisores que ya lo hacen a nivel estatal. Pero lo ideal es que uno suba la información lo más pidedigna y ya verificada posible. Pero la observación de aves no es solo sobre la técnica. Es una comunidad vibrante. Los grupos de observadores comparten historias, aprenden de otros y hacen amigos que comparten su pasión por las aves. La conexión entre la migración de aves y la cultura humana revela cómo estas migraciones han trascendido el reino natural para convertirse en parte integral de nuestras historias, festivales y rituales. Desde las antiguas leyendas que relatan sus vuelos hasta los festivales contemporáneos que celebran su regreso. Las aves han dejado una huella profunda en la narrativa cultural humana. Hemos explorado mucho, pero aún hay más por descubrir. ¿Quieres conocer los destinos más populares para la observación de aves? O quizá aprender sobre la migración épica de las aves y sus rutas a través del planeta. Conviértete en parte de la comunidad. En la zona arqueológica de Guajuapan se llama Las Minas y ahí es un pájaro rojo, no recuerdo, guacamaya roja creo es. Esa ave sí fue muy difícil, se movía mucho, me observaba y se me iba, se me daba la vuelta. Pero es muy bonito porque los zapotecas mencionaban la llegada del fuego a través de un ave y que se postraba justamente ahí. Eso es como lo que se habla dentro de la historia de la arqueología y pues cuando yo fui a esa zona arqueológica que también es el territorio zapoteca, observé eso y fue como de guau. O sea, ese estaba muy seguramente la que se postraba aquí, como la analogía que hacían del fuego llegando a esa zona arqueológica. Sí, hay por ejemplo las gallinitas, aquí muchos tenemos, no sé, esa costumbre de nuestros antepasados, nos decían, está cantando la gallinita, es que va a llover. También, por ejemplo, la lechuza. Y a mí me pasó un día que estamos trabajando mi papá y yo y como eso de las 11 del día empezó a cantar una lechuza por allá cerca. Y me dice mi papá, este, va a llover. Y sí, sucedió, sí. Ahora ya cambió el tiempo, no sé, pero ya poco, ya casi no llueve cuando las aves nos anuncian. Muy poco, ha cambiado mucho. Y también es el cambio climático a todo eso, la desforestación de los bosques y todo eso. Hemos tocado la superficie de un universo vasto y emocionante. Grupos y comunidades, destinos impresionantes, aves urbanas, comportamientos fascinantes y técnicas especializadas. Todo al alcance de tu mano. Desde la identificación de aves hasta la conservación de su hábitat, ha sido una invitación a descubrir, aprender y conectarte con la maravilla de las aves. Recuerda, no importa tu formación. La naturaleza tiene sus brazos abiertos para ti. Unirte a grupos de observadores no solo amplía tu conocimiento, sino que también multiplica la diversión. Compartir descubrimientos y anécdotas con otros entusiastas añade una dimensión social única a tu pasión por las aves. Yo los invito a todos a que conozcan en diferentes lugares las zonas verdes y que disfruten, que vengan a conocer las diferentes especies y sobre todo nos ayuden a conservarlas. Enseñando a los más pequeños qué es lo que hay a su alrededor, porque muchas veces son de la misma zona o transcurren en el mismo camino. Y muchas veces no se dan cuenta de las especies que tenemos a un lado, entonces que disfruten todo lo que tenemos. México es un país con una riqueza de especies, entonces que las disfruten. Más allá de las fronteras conocidas, desde los exuberantes bosques hasta las vastas llanuras, el mundo es un patio de juegos para la observación de aves. Explora destinos populares y descubre la asombrosa diversidad de especies en hábitats únicos. Incluso en medio del bullicio urbano, las aves se encuentran en su hogar. Descubre la elegancia de las aves urbanas y cómo estos hábitats singulares ofrecen oportunidades emocionantes para la observación. Sí, tenemos mucho la idea de que los colibríes únicamente son nectarívoros, pero también comen insectos, arácnidos, también comen pequeñas moscas, moscos, son la proteína. O sea, ellos anidan en las ramas bajas de los arbustos, a veces espinosos, y los nidos son muy pequeñitos también. Y ahí pues siempre van a haber dos polluelos por cada vez que se reproducen. Y hay tanto especies nativas, que son las que aquí anidan, como las migratorias que solamente vienen aquí a pasar el invierno y no se reproducen aquí. Los colibríes son un poco más desordenados. Incluso en temporadas que parecieran no tan favorables se reproducen. Pero hay otras aves que sí están muy marcadas su reproducción en primavera, verano. Y ahorita en otoño es un poco ya menor, pero sí llega a haber todavía algunas migradas. Hay algunos que llaman los lex, que son, por ejemplo, colibríes que se reúnen en unas ramas, en un árbol, y se pueden vocalizar, porque no es un canto como tal. Se vocaliza y hacen un sonido para atraer más, que llegue su sonido más lejos y las hembras puedan acercarse y poder tener este evento reproductivo. Los colibríes machos solamente fertilizan a la hembra y se van. Las hembras son las encargadas de todo el cuidado. Más allá de los colores y los cantos, dominar la identificación de aves es un viaje de descubrimiento. Es comprender sutilezas en plumaje, patrones de vuelo y comportamientos para distinguir entre especies con confianza. La observación de aves es presenciar historias en movimiento, desde danzas nupciales hasta estrategias de alimentación. Cada comportamiento ofrece una ventana fascinante a la vida de las aves. La migración es una epopeya anual, una odisea que conecta continentes. Explora los patrones y rutas migratorias, siguiendo los pasos de aves que desafían distancias para reproducirse, alimentarse y escapar de los climas extremos. Pues hay muchas aves que nosotros desconocemos. Los conocemos, antes que les explico aquí a mi primo, nosotros los conocemos, pero hay otras aves que tienen un nombre diferente. Nosotros sabemos qué nombre tiene, nomás lo vemos, vuelan para allá y para acá y no sé. Pero hay aves que vemos una temporada y se desaparecen. Pensamos que son emigrantes, pues, que nomás vienen por temporada y se van. Casi nunca los vemos. Hay aves que sí, todo el tiempo lo vemos aquí, andan volando en el área de nosotros, pero a veces casi los desconocemos. Cuando vemos, nunca le he visto a este pajarito, medio frondoso. Pero para mí que nomás se emigran, se pasan y se van. Ahorita está la migración prácticamente de invierno y vamos a observar aves que vienen de Norteamérica y pues van en su paso quizás un poco más hacia el sur, otros ya se quedan en esta zona. Son distintos los comportamientos. Y bueno, de la parte reproductiva también me gustaría hacer énfasis en que las aves tienen cortejos, tanto de danzas como de cantos, muy especializados para llamarse. Una técnica, en pasos generales, yo creo que la técnica que utilizamos muchos fotógrafos en general es, en primera, identificar el área y el ave que se supone que quieres avistar en esa área. Pero obviamente, pues como que reconocer o identificar si tiene alguna percha o un lugar en donde ya lo hayan identificado. Y principalmente si es un ave que no suele estar en un solo lugar, hacer este recorrido. Recorrido de un lugar, de un punto a otro. O en otro caso, como en el caso de los colibríes que me ha tocado muchas veces, permanecer solamente en un solo lugar hasta que se encuentre. Hasta que llegue a perchar en la flor o hasta que se acerque nuevamente. Que generalmente visitan flores o paciencia, pura, pura paciencia. Y a lo mejor hay cosas más técnicas y tal vez ropa clara. En este caso nosotros venimos, yo vengo ahorita de negro, pero preferentemente que sean colores verdes, no chillones, no fuertes. Colores más un poco, que se adapten al entorno, al ambiente. Entre más desapercibido puedas pasar, mejor. Observar aves viene con una responsabilidad importante. Participar en iniciativas de conservación y entender cómo proteger sus hábitats, garantiza que estas criaturas aladas sigan maravillándonos y cumpliendo sus roles cruciales en la naturaleza. Cada observador tiene una historia única. Compartirás encuentros inolvidables, desde el primer avistamiento, hasta esos momentos mágicos que dejan huella en el corazón de quienes aman las aves. La observación de aves va más allá del placer personal. Descubre cómo esta actividad se convierte en una poderosa herramienta educativa, inspirando amor por la naturaleza y fomentando la conciencia ambiental. La observación de aves no solo es para ornitólogos, también es un bálsamo para el alma. Descubre cómo la conexión con la naturaleza y las aves puede ser una forma terapéutica de encontrar paz y equilibrio en la vida cotidiana. Ah no, claro, sería así la que nos daban, bueno, hicieron la plática de nuestros abuelos y que cada animalito, un pájaro, tenía un señalamiento cuando hacía sus cantos, porque el ave no cualquier ya empieza a cantar nomás porque así tenía sus épocas en que cantaba. Entonces, no todas las aves, bueno, cantan lo normal, pero hay aves que dan señalamientos del clima en que vivimos. Cuando, por ejemplo, vienen épocas de llover, hay un pájaro que le nombran aquí el pictorial. En estas épocas, por ejemplo, lo que es a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero, casi no llueve. Cuando canta ese pajarito, da señalamiento que mañana pasado puede caer una lluvizna, no quizá no muy fuerte, pero algo va a llover. Cada observador de aves puede convertirse en un científico ciudadano. Aprende cómo tus observaciones pueden contribuir a investigaciones científicas y ayudar a comprender y observar las poblaciones de aves. La tecnología se une a la observación de aves. Descubre cómo las aplicaciones y herramientas digitales pueden mejorar tu experiencia, desde la identificación de aves hasta el seguimiento de migraciones. Cada observador sueña con encontrar esa especie rara. Únete a la emoción de la búsqueda y descubre historias de observadores que han tropezado con tesoros alados escondidos. Los cantos de las aves son como un idioma. Aprende a descifrar esta forma única de comunicación y descubre cómo los ornitólogos pueden entender historias complejas detrás de cada melodía. Las aves y las plantas están entrelazadas en una danza vital. Aprende cómo las aves desempeñan roles cruciales como polinizadores y dispersores de semillas, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas. El proyecto del ordenamiento consiste principalmente porque la comunidad fue la que se acercó a solicitarlo. Fue la misma comunidad la que dijo que necesitaban tener un ordenamiento principalmente para ver qué es lo que tenemos en la comunidad. Entonces en el proyecto se hizo un análisis de agua, de flora, fauna. Se hizo un listado de aves. También se hizo lo sociocultural, lo económico. Lleva varias cosas. Entonces el proyecto está en proceso. Ahorita la parte técnica ya se llevó a cabo. Ahorita solo va la parte más legal para que no lo prueben. Pero eso va a ayudar mucho principalmente a las generaciones futuras. La crianza entre las aves es un ballet de dedicación y estrategia. Acompaña a los observadores en la maravillosa tarea de presenciar la crianza. Desde la construcción del nido hasta el vuelo de las crías. Cada ave, desde la más común hasta la más rara, contribuye a la riqueza de la biodiversidad. Celebra la diversidad de formas, tamaños y comportamientos que hacen que el reino alado sea tan extraordinario. Un viaje para encontrar aves legendarias es una odisea épica. Únete a intrépidos observadores que se aventuran en lo desconocido en busca de especies raras y misteriosas. Las aves dejan su marca en la naturaleza. Aprende a reconocer huellas, nidos y otras señales que revelan su presencia y actividades, incluso cuando no están a la vista. En tus futuras expediciones, que cada ala te inspire, cada canto te asombre y cada plumaje te cuente una historia. Porque en el universo de las aves, la maravilla está en cada rincón. La maravilla está en cada rincón. La maravilla está en cada rincón.